Este es el apartado de SpanishParaExtranjeros.com que dedico a Marrakech. Marrakech lo englobo dentro de la página de Marruecos. En este apartado estos podcasts están hechos pensando en gente que va a viajar exclusivamente a Marrakech, porque Marruecos es un país muy rico, muy grande y con ciudades muy bonitas para visitar. Por eso he querido ir haciendo como un gran libro de Marruecos, pero empezando por las zonas que voy visitando y en este caso este año nos vamos de vacaciones a Marrakech. Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Margot Tomé y me podéis encontrar en SpanishParaExtranjeros.com Este programa está patrocinado por Civitatis. Civitatis es la web en la que vas a encontrar un montón de guías de países, de ciudades, rutas, excursiones al mejor precio posible. Civitatis te ofrece también unas guías que son totalmente gratuitas que has de contratar desde la web, has de reservarlas con tiempo, te dan el número de reserva, te dan la hora que necesitas, puedes seleccionarla y también puedes apuntar las personas que vais a ir. Porque Civitatis tampoco quiere grupos muy grandes, entonces para esa misma hora puede que haga varios grupos. Porque cuando tú viajas con Civitatis, das un paseo con el guía por la ciudad, te va contando las cosas y todo esto es una visita gratis que lo sepas, te va contando todas las cosas, te ubicas y después ellos lo que hacen es o venderte bien otra visita que ya sea de pago o una excursión de un día o de varios días que también son de pago y esta es la manera que ellos tienen para ganar dinero. Obviamente al final de la visita lo que hacen es pedirte la voluntad, si te ha gustado la visita pues le das lo que tú creas que se merece el guía. Esta página de Civitatis es la que yo utilizo siempre cuando voy a viajar porque me gusta llegar al sitio y orientarme y a partir de ahí decidir lo que quiero hacer. Cuando visitas una ciudad que un experto en esa ciudad te cuenta las cosas, la ves ya con otros ojos, te cuenta además trucos de sitios para comer más barato o qué no debes hacer para que no te engañen. Es muy importante tener una visión de alguien que está viviendo allí y que te va a dar consejos muy útiles para que tu experiencia en ese país, en esa ciudad sea extraordinaria. Te dejo en las notas del programa la página de Civitatis para que hagas tu reserva en concreto para el país de Marruecos y en concreto para la ciudad de Marrakech porque ellos tienen excursiones por todo Marruecos, por todas las ciudades de Marruecos y tienen una oferta tan grande que así ya vas directamente a lo que es Marrakech y las posibilidades que tienes de visitar en Marrakech. Empezamos ahora el programa de hoy. Ahora os voy a dar una lista de cosas para ver en Marrakech y os recomiendo que miréis las notas del programa o el enlace a la entrada de este podcast porque ahí os dejaré la visita guiada de Civitatis a esa zona en concreto que muchas veces es una visita guiada gratis. Lo único que tienes que hacer es contratarla con tiempo para que haya sitio porque estas están bastante solicitadas y enseguida se acaban las plazas. Pero bueno, si quieres visitar algún sitio en Marrakech y que te hablen de la zona y que te documenten, es la mejor opción. Cosas que puedes ver dentro de Marrakech. Lo primero, lo primero, lo primero, la plaza de Yamah el-Efná. Esta es la plaza principal de Marrakech y es el mítico sitio que aparece en todas las imágenes de Marrakech, donde te hablan del señor que le están sacando la muela sin anestesia ni nada en medio de la plaza, donde ves la serpiente que te la colocan al cuello. De verdad que vale la pena. Por otro lado, vas a tener el zoco, que es la zona de compras. Imprescindible que visites la mezquita de Coutoubia, el palacio Bahía, la medersa Ben Yosef, las tumbas Saadíes, el palacio Badi, el museo Marrakech, el museo d'Arsi Saadí, los jardines de Menara, los jardines Mayorelli, el palmeral, desde luego tampoco te lo puedes perder, y geliz, que es como la parte nueva. Esta lista te la voy a dejar en las notas del programa para que puedas investigar por tu cuenta qué es lo que hay en cada sitio y lo que te apetece realmente visitar, y ver también si te interesa coger la visita guiada de Cintatis. Hasta aquí el programa de hoy, SpanishParaExtranjeros.com Mi nombre es Margot Tomé y te espero en el próximo programa. Te contaré un millón de cosas sobre mi tierra, Galicia y La Foruña en concreto, y sobre los sitios que voy a visitar. Te hablaré de mis recomendaciones en cada lugar para que cuando tú estés allí puedas disfrutar de la situación a tu gusto, y que vayas si te apetece o no te apetece, sabiendo lo que te vas a encontrar. Hasta el próximo programa.